Subtitulado por Jnkoil llegar a manejar en la línea se dio cuenta que le bloquearon el campo automáticamente sale de ello está no va a llegar a caer a manos de mini digamos en un sentido de rotación ahí está hasta que tenga que darse mini probablemente encuentre gil en contra de sb y sexifat cae pero al mismo tiempo también va con el sb pero de bloc por parte de tano a ver si pueden conseguir más el kill en nueve sí buen trabajo ahí con el tema que lo que el bodyblock de más al lunes no puede conseguir conseguir el tos y al final creo que no ni siquiera va a conseguir tampoco el avalanche termina retirándose drake al mismo momento al menos está tratando de ir en contra del hombre un utilizado y la rotación talón va a terminar en su propia muerte qué pasa si tres seres van a la parte de abajo o no que el poco está muerto también en la sin aparición de alguna manera cara y bueno constancia de tener a este ahora que termina siendo incómodo júpiter también está en la misma situación bien es un buen punto al menos ahí va a llevarse el kill para alón no eso a no ser de que alón ok un poquito tarde igual para poder defender esta torre bueno de todas maneras va a haber push en la parte de medio creo que no hay otra opción en la cual puedo decir verdad sí o sí tienes ese timing a menos con el arlet por parte de benny puedes entrar contra el triángulo y tras arroces después de eso va a haber igual casteado space para matar al sanki no sé si va a poder aguantar esto porque está con el fe y dedica encima debe estar bien verdad ser no habrá saltado la bala para matar la cara ahora el punto es si es que salen quien muere creo que no pueden defender esta torre verdad no no pueden no le pica la mano para utilizar finalmente esta cantidad de daño que termina siendo bastante masiva de hecho y también bkb adiós con la vida de júpiter son 30 segundos y shadow shaman y ahí nos quedamos me parece las terminó utilizando ese timing de la bkb de lesbeg no sé bueno al menos no tanto suporte ahora hay continuidad han podido dejar de pelear pero parece que drake tiene intenciones y son bastante peligrosas así un apparition termina apagando finalmente todo esto y siguiente objetivo termina siendo finalmente sankin ok el post promo desaparece y benny no está tan lejano terminó al final en tres muertes incluyendo un core ok creo que esperaría un mejor seteo por parte de ellos ahora lo que sí quieren jugar creo que es el rosan verdad tiene bling el benny ok eso es un buen timing puedes matar aquí al timing primero el galón a reventar lanz y todo se termina siendo utilizado y al mismo tiempo ponemos para júpiter antes de que caiga o si es que no llega a caer sobrevive finalmente y el mismo no así muere ante las manos de drake el baño termina siendo totalmente elevado todos por parte de tiny y todo pero ella en contra de este buff ravage al mismo momento pero mejor todavía la respuesta por parte de rises termina utilizando bkb y aún no acaba esta teamfight todavía hay continuidad follow up en contra de este sankin sexy fase mete de cara no tiene ravage sin embargo pero tampoco es gotes friend y menos menos bkb si no me tiró de cuidado entonces mi sesión en contra de este sankin el cual terminas forzando un false promise bastante temprano al mismo tiempo rises no tendrá gotes friend pero si tiene bkb que termina cargando al mismo tiempo a israel termina siendo por parte de a planisha y ahora podría llegar a caer ya no hay false promise utilizó en contra de graquel y también hay drink oil a pesar de esto toma una buena resistencia será suficiente te quedan unos segundos cambia de target termina siendo ahora cara es que cara también está cuando lo que quiere finalmente aparece nadie es un buen buen strike es una teamfight finalmente por parte de echo boys no la pelanjo muy bien pero me puedo pensar minimistas minimistas la aliado porque cara ha estado constantemente curando les tengo que para con esta idea de hace un rato de decir bueno tenemos al puck tenemos el rabas vamos a intentar encontrar al oracle y intentar por ahí buscar a beni what el combo lo han hecho perfecto para matar ya mini eh junto con el tos con el arro o sea ha sido bastante bueno por parte de ellos ahora supongo que raices aquí va a querer hechiciar verdad sí me parece que benny también va a tomar el verdadero problema no va a llegar a caer ahora sí el esqueleto tío es la tercera vez que veo que tan o quieres tirar un arro pero algo se cruza medio es un esqueleto es un chancho es un perro algo se cruza en medio lo puede haber utilizado algo se cruza y no puede conectar nunca el arroba reiki no no va al mejor posicionamiento y también cae sexy fat a manos de cara como rayos cayó bueno sexy fat estaba formando el triángulo dios sabe haciendo que creo que estaba intentando jugar alrededor de que vino vistas conecta hacia él pero que es lo que pasa que como mínimo se murió primero ya no pueden hacer esa conexión entonces si para tendría que haber corrido automáticamente asegura el king pero no sé qué le pasó a sexy fat se quedó formando ahí de nada se murió entre a tier 2 y yis parece que no está está mal y está hablamos de un bendicito de morir bastante óptimo cuidado con el por strike cara en un killing spree y el hecho que puedas hacer frontline para setear algo pero el problema es si tú haces frontline te mueres revives y te mueres otra vez en tres golpes no creo que puedas hacer mucho la verdad ojo ojo a drakele si iniciación y todo en contra del shadow shaman y eso ya no va tan bien el puke puede ser el siguiente target el timing a ver work strike no termina miedo más rápido todavía y ante esto son 30 segundos sin shaman pero nuevamente o sea no sé que no sé si esté malo ya es un tema de rise no estoy utilizando got strength para tratar de tomar un buen pickoff y le ha pasado varias veces en la partida de que está encontrando algo corto pero a pesar de eso después infarto o ese fue lo que termina ganando también no es como me voy a pensar como el último de que antes que decías bueno el último de que es no está en culo no puedo jugar dota no pero luego llega un punto en el cual le bajaron tanto el cooldown que es que puedes usarlo incluso para farmear y no pasa nada entonces yo creo que el tema de les ven cuando prende el ultimate es si tú aunque sea logras matar a dos héroes y controlas todo el mapa del enemigo en esa duración del ultimate yo creo que está bastante bien pero ahora mira logran intentar hacer la ley de salir de la base para que morir benny o sea lo intentaron pelear como diciendo mira el sb no tiene ultimate pero es que le da igual al sb se mete en su base o por aquí lo acaba de llegar por ahí no hay aislas ahora nos olvidamos un poco de esa idea pero puk termina siendo el verdadero target ante esto veces tiene que retirarse casi al instante y me parece que también raquel termina habitando un poquito mejor porque tenía el lion disc a la mano cae anti-hunter nash que puede ser el siguiente avalanche y tos por si acaso ahora si cae nash y es una team wipe una victoria para el equipo de ego boys bueno creo que ya apunto me alone alone siendo alone como como un shaman no se paga y lo amarra como como el shaman no se paga revive y lo amarro si alon alone ya no puedo usar el smoke dentro de la base y aparte la fuente te cancela el blink y alon ahorita que puedo hacer alon ya esta en con este por ejemplo en blink con strange en este caso ya cambia completamente y tiene el encanto river ya no ese golpe seate es más letal todavía me sorprende que después de jugar alone gork no lo haya pegado no le haya dado como un sopapo como diciendo que que haces alone que haces que haces que haces que haces el torneo de vitel es mío es mío es de go boys no vamos al ti pero el torneo de vitel es mío así que deja de traer la base por favor gracias ok acaba de conectar un buen arro pero lamentablemente acaban de también precastearla les ven justo en el salto pero no va a haber follow de verdad para matarlo porque se hace un proceso por texto de exifat, acaban de matar a cara si y es que cara también era el principal target no? y cuidado que eso todavía no acaba siguiente objetivo termina siendo zanking fuerza hace el buyback respuesta por parte de rises adios con no tiene rank rate? pensé que te... dios es un ultrakill para rises, sigamos disfrutando esto rises? no! 5 segundos para la siguiente opción en contra de jupiter hasta la fuente de ser necesario y cae de un hit no! termina muriendo finalmente en este lugar avalanche y todos nuevamente alon siguen lo mismo muchachos ya esto estaba más que cantado llegan las propinas nos quedamos ahí ya ehh da igual que hayan muerto verdad? igual no van a perder el juego este juego por mi ahhh que alone esta loco alone la cerdo de beba no? si alone esta... dice no me lo llevo como sea va a reír el pug! reír el pug de la beba! el pug de la beba nooo! ooooh que es asi! pero para que se va? ah no tiene ganado obviamente que tambien el timing fue bueno no? pero... no 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 estaba... que ahora presente de hecho recien acaba de ahora eran alargar este juego más de lo que debería si 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 han podido romper no me preguntes por qué pero siento que goborko ya debería estar ganando yo ahora mismo siento que goborko se esta jalando de los pelos porque si este juego se alarga más de lo que debería osea igual que siento que deberían ganar pero hasta cierto punto pero que es lo que pasa osea a ver vamos a poner una utopia en la cual otra vez alone le da la estupidez de deviar fuente y demás con raíces que quiere ir a hacer su rampage y muere otra vez lo que pasa es lo siguiente siento que yuralkin igual va a tener un buen juego en contra del Sven tienes icebloss para poder pulsear al Sven el satanic no sirve para nada tienes el shaman de leg game que sabes que el shaman de leg game es super estúpido de jugar entonces tienes que tener mucho cuidado con esto si es que de verdad no quieres liarlo otra vez pero de todas maneras creo que sabio boys creo que puede permitirse dos throws más a ver, ojo Ravash termina siendo utilizado sexyfatter al menos termina controlando bastante bien al alone por un buen rato Ryzex sin necesidad todavía de tomar este BKB Júpiter que va a llegar a caer el daño termina siendo totalmente elevado y ahora Nash que puede ser el verdadero objetivo trato de retirarse no es suficiente nuevamente el work strike termina limpiando es un juego que ya estas que están sacando demasiados items de diferencia oh se vieron nuevamente la misma opción en contra de sexyfatter avalanche toes el daño de alone es mortal y es que es un taekander mira como lo saca que no tiene mucha respuesta la verdad tiene demasiado negro Waka para Benny Benny nooo no les ha costado nada tiene todavía me dice que se les interese ven y si no es el agradece que alguien me haga salvarlo de paso lo pueden sacar Júpiter va a ir con los Shackles o no la intención era buena acaba de regalar un nuevo kill a Nash esta muerto Nash incluso el mismo Puck GD well played soy yo GX tiene mutado a todos yo no veo ni un GG que no veo nada